Allá en la noche estallada Para que se oiga mejor Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo quiero formar contigo El nido de mis amores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre Sidney Ay sí, ay no Yo soy como el pobre Sidney Que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Música En amplio caso de negros Párpados fascinadores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo No creas que por qué canto Tengo el corazón Amame mucho, que así amo yo 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 Amame mucho, que así amo yo